¡Gracias! Quiero dejarles algo muy claro, como lo dije de aquel lado Este movimiento no lo hizo Arturo Islas Ayendo Este movimiento lo hicieron los mochis Este movimiento lo hicieron ustedes Es de ustedes Ustedes ya habían hecho la noticia muy grande Lo único que hicimos es reprendar que necesitamos penas más severas Lo están diciendo allá Necesitamos que en el código penal esté el maltrato de animales Y para eso vamos a luchar todos No es una lucha de Arturo Hoy demostraron que es una lucha de todos y de cada uno de nosotros Y la idea es que así como venimos a poner esta denuncia aquí Presionemos, voy a pisar estado por estado Los 32 estados de la República Mexicana Para generar estos movimientos Y vamos a meter una iniciativa de ley Una iniciativa de ley en donde el maltrato animal tenga penas más severas Estamos sufriendo ahorita eso porque no hay una ley Para que los maltratadores de animales realmente vayan al bote Que es donde tienen que estar Hay que acordarnos de algo señores Esos maltratadores de animales como lo hacen Podrían hacerlo con tu hijo, con el mío, con tu sobrino O cualquier medio de nuestra familia Es más allá de Rodolfo Rodolfo es un estandarte No queremos eso en los mochis ni en ningún lugar del mundo Señores, este movimiento inician los mochis ¡Cantilista! 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 ¡Cantilista ¡Gracias!